...es israelí, de ancestro yemení, y vemos un poco también de esa música, ¿no? Entonces, en esta canción yo creo que se le da un poquito esa influencia. ¡Gracias! 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 Soy tan lindo lo que ya hacía y el pedalero fue riquísimo y a los caras desvelados. Por eso yo, por eso yo me quiero ir a la final del grito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.